Pasamos ahora a realizar la entrega de los galardones de la categoría Mención Especial en la Protección de los Animales. La primera de estas distinciones ha sido otorgada a doña Gloria Moreno Borzales, sargento jefa del secrona de la Guardia Civil de la Zarópolis, en reconocimiento a su larga trayectoria profesional marcada por el compromiso insoportunable por la protección de los animales y las numerosas actuaciones desarrolladas contra los delitos de abandono y maltrato de alcanza. Gracias. 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 Gracias.